Que fueron dos jóvenes allá, marido de una prima bella, y se la llevaron. ¿Qué vínculo tenían esos dos jóvenes con tu hija? Bueno, que yo sepa, ella no tenía ningún inconveniente con ellos. ¿Ellos abusaron de tu hija? Claro que sí. Ellos le hicieron el daño. ¿En qué sitio sucedió eso? Eso sucedió en Las Cabullas. ¿Están sometidos ya esas personas que le hicieron el daño a tu hija? Hay uno y uno anda corriendo. ¿El nombre es tuyo, Pablo? El mío. Soberácula Antigua. ¿Cuántos años tiene tu hija? Trece. ¿Y dónde fue que sucedió? En Las Cabullas. Gracias.